Buenas, muy buenas tardes. En esta ocasión quiero explicarles qué es lo que queremos lograr en la guía de Cultura Maya número 1. Lo que queremos lograr es lo que dice ahí como competencia que vamos a alcanzar. Tan poco papel, porque tenemos tan poco espacio. Es para que no escriban más de la cuenta, sino para que escriban lo que realmente se les está pidiendo. Pero desafortunadamente hay estudiantes que no entienden esa competencia, eso que queremos lograr, esa meta. Y entonces creen que entregándole al profesor un gran paquete de hojas escritas, copiadas de alguna página de internet o qué sé yo, ya ellos ya salvaron la situación. Eso no es lo que queremos. Por favor, lean bien sus instrucciones y contesten únicamente lo que se les está pidiendo. Y respondan en el material que se les pide que usen. No usen más, porque eso es parte de la calificación, poder seguir este tipo de instrucciones. Gracias.